La expectativa obviamente es muy grande, se aproxima el debut. Estamos ansiosos pero tranquilos por el trabajo que venimos haciendo. Tenemos compañeros con mucha experiencia y aprovechar de ellos, disfrutarlos también el día a día y agradecidos a ellos también. Muchos jugadores de la elite tenemos en el equipo, con mucha experiencia, así que para nosotros es importante tener jugadores así y saber que arriba tenemos dos bestias y si la pelota les llega a ellos las cosas son más fáciles. En el fútbol en tan poco tiempo pasan cosas tan rápidas que cuando uno se pone a pensar ya pasaron, entonces hay que tratar de disfrutarla. La posibilidad de disputar un mundial que no es cosa de todos los días, tratar de dar el máximo, dar lo mejor de mí para que el equipo deshaga las cosas lo mejor posible. Para nosotros llegamos como una selección más, trabajando firme, obviamente con nuestros objetivos, así que iremos partido a partido y veremos dónde podemos estar. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, primero que nada, por hacer bien nuestro trabajo y después obviamente tratar de limitar lo fuertes que puedan tener los otros equipos.